¿Qué pasó? Me siento solo ¿Por qué? ¿Estás acompañado? ¿Cómo que te sientes solo? ¿No somos nadie para ti? Somos fantasmas para él Oye, ¿hay alguien? Somos sus amigos imaginarios Hola ¿Hay alguien? No hay nadie, vuelvo mañana ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se comportan tan mal? ¿Quién dijo esa voz? Es que trato de imitar una voz de mujer Ni me sale pura caca Gente, vamos al directo de JPGamer ¿Está en directo? Sí, está en directo Ay, mía, Daniel, no te enteras de nada, tío A mí me va a llegar la notificación Porque tengo la campanita activada JPGamer ¿Y tiene la foto de un pino? No No Busca JPGamer007 James Bond Lo acaba de colgar ahí en Discord Sí, Daniel A ver, a ver Que yo me sitúe El... 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 JPGamer007 007, agua El video no está disponible Sí, está... ¿Cómo que no está disponible? No va a estar disponible si lo estamos viendo todo Ahí está en directo Está en principal o... En principal, en principal Te mando el Zelda Digo el link Oye, Cache Oye, pero... Me sale JPGamer007, agua Mario Cartucho Le doy Y me sale El video no está disponible Sí, yo estoy... WhatsApp maniga Lo estamos viendo Guau, cuánta gente Guau, cuántos... Cuántos Miss Pues sigue Ahí está, ahí está El pequeño Daniel Hola ¿Eh? I'm ok Y ponen WhatsApp maniga Y yo pongo Si Nainiga Ah, que encima se nos oye Pues vamos a silenciar Que ya que encima Yo no como en mi directo No voy a comer Vamos a comer No, perdón Me de silencio Vamos a... No, no, invita Invita Yo... Invita Yo quiero Doritos contra el limón y chile Sí, a mí Nos vamos a suscribir A JPGamer Así es Para que llegue a los mil Ya casi ya va para los mil Hay que suscribirse A todos los amigos De la familia Es más Yo comparto por Twitter Yo soy un amigo De mis amigos En Google más que tengo Que ahí tengo Que ahí tengo Más gente agregada Como amigos Cuando compartimos Un directo Y recomendamos Y recomendamos Un canal Daniel Es para que se suscriban Así es Ah, pero si va Queda para Para comer ¿Lol? ¿Cómo que para comer? Listo Ya compartí por Twitter JpGamer Un consejo Cuando tenga la estrella Y choques a alguien Frénate Para que lo vuelvas a tocar No, eso tío Es una guardada No voy a jugar contigo No, pues ya No, no lo hagas No lo hagas Ya Iré a la iglesia A confesarme Que hago eso Sí, sí Vete Porque me voy a hacer El infierno Ah, no Si me confieso Ya estaré libre De pecado Sí, hasta que vuelvas A pecar Le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Que yo no lo vuelvo a hacer Si lo vuelvo a hacer Me banean ¿De qué cosa habla? De un consejo Malo que yo dije Para el Mario Kart De Kart Gaming Que es un guarro Jugando en Mario Kart Es que tío ¿Qué dije? Agustín Es que dije Cuando usas la estrella Y choques a alguien Frénate Y vuelve a chocar Y ya te vas Ah Creo que ya siento Lo que estás diciendo Que tú vienes Y después vienes Y con alguien Y choca Sí Yo lo hacía Pero ya no Porque 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 eso me perjudica Me da karma Oye Pero eso me daría Un montón de risa Si lo hiciera yo Pues si vas a hacerlo No lo hagas En un directo De Tondelaya Porque luego nos banea Oye Yo recuerdo que Al día que le envié Luego me va a echar Me va a echar a la FBI Yo le envié La felicito a Tondelaya Así que mejor No lo hago Madre mía Si voy a jugar Con Tondelaya Voy a jugar bien Sí Por favor ¿Por qué le dices Arturo? ¿A quién le dices Arturo? Ah vale Que le dices Arturo ¿Qué Arturo? Ojo Auro Que te cambian el nombre No, eso es lo único Junto casi Nadie Habla Así es Yo cuando juego En Mario Kart Me quedo callado Y concentrándome Para que Queda en primer lugar Y ni así Igual quedo en último Oye Yo Yo también Aunque Yo también Aunque haga Guarradas Igual pierdo Yo lo puedo ganar Cualquiera Si me ha pasado Si me ha pasado Estaba en primer lugar Luego me llegó Un caparazón azul Luego uno rojo Luego el cañón Luego la estrella El rayo Y quedé en último Todo Todo al mismo tiempo Todo al mismo tiempo ¿A quién le ha pasado eso? Que todos los golpes Los recibes tú Y quedas en el último ¿A quién le ha pasado? ¿Qué cosa? Que silencio Sí Casi nadie habla Sino que Caution Force Y Tondilaya Solo que bloquearon Para que no Hablase ¿Están muteados? Sí Es obvio Pero el de ese rojo O Google Maps Ok Creo que alguien Creo que alguien Le dio like A lo que compartí Pero no le den like Chequen Chequen el canal Si entiendo Lo que dices Sí Porque solo ve Solo ve mi publicación Y le dan like O sea No le den nadie A mi publicación Denle like Al directo Yo Yo no tengo videos Y hasta ya Perdí un suscriptor Yo tengo Pero Casi me da huevo Editarlos Yo solo tengo 10 suscriptores Y yo perdí Y perdí Uno Y tengo Este Pues mi intro La intro Lo improvisé un poco Mi intro es malísimo Así que mejor No Mi intro es bien cacas Como diría uno Un amigo Yo no tengo clases Yo no tengo clases Estoy esperando que me llamen Para ver cuando trabajo Que mañana A las 2 y media Acá Que yo soy de Chile Y Santiago Y a ver Van a hacer algo Aquí Sí En el colegio Cuidado con la estrella Porque a lo mejor Te hacen el truquillo Cuidado con la estrella Yo me conto Lo que la estrella No Cuidado con la estrella Porque luego Tondelaia se enoja Con ¿Y de dónde son cada uno? Agustín Agustín es de Chile Sí Yo soy de Chile Yo soy Yo soy de México Pero vivo en Estados Unidos La verdad Me lo había dicho Sí Ya ¿Verdad? ¿Auro de México? Igual un spoiler Ajá JPGamer ¿De dónde eres JPGamer? De Aruba 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 Órale Esto es un lugar nuevo Sí 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 Pero mira Te recogió nuestro amigo Carl El aquí tu persona ¡Ay! Que ahora soy Luigi Ya ¿Tienes bigote Carl? Sí También barba ¿Y viste de verde Carl? Me gusta el color verde Mario 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 Soy Luigi Amaluigi Número 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 ¿Qué? Cacheforce Dice que está comiendo Por eso no está hablando Yo no estoy comiendo Provecho Cacheforce Yo solo estoy jugando Cacheforce Provecho Oye Auro ¿Cómo está el tema Por ahí Después del terremoto Y todo tío? Oye ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué terremoto? Un terremoto En Latinoamérica Yo cuando tengo terremoto Tenía un amigo payaso Cubano Que bailaba En el terremoto ¿El huracán? No sé Pero hay una mexicana En Mario Kart Mariana TV Pobrecita Hola Hola ¿Qué está de F0? Eso me gusta ¿Y qué edades tienen cada uno? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está más? No entiendo Yo tengo 14 años Sí, por ejemplo Pensé que tienes 16 Pero así Yo cumplí 14 Hace meses Este año Yo tengo que tener 50 Felicidad ¿Qué es malo? ¿Qué pasado de lanza? Yo nací en el 2003 Órale Qué bien ¿Y dónde naciste? ¿Qué edad tiene? ¿La P.Gamer? ¿La P.Gamer? No me dice No me dice ¿Qué edad? Sí Parece que no le gustaría hacerlo 18 Pues me da que Tiene la misma que yo JPGamer Sí, sí, sí 25 Tía los dos Estamos madurando Como albino Menos mal que ahorita No está ahí Viendo este directo De Mario Kart Porque imagínate ¿Qué estarías Que estaría haciendo Cuando estuviera perdiendo Ganando Cuando se entere Que tú eres la Kitu Verás tú Soy Luigi Se lo va a decir A su hermana Un beso Se lo va a decir A su hermana Que eres la Kitu Mucho bullying Mucho bullying Mucho bullying Mucho bullying Mucho bullying Mucho bullying ¿Tú que te pones A saludar A las chavalas nuevas Con voz sexy? Ah Estaba bostezando No sean tan así Los voy a acusar Los voy a acusar Con PewDiePie Se ríen algunas Kevin en verdad No está comiendo Lo que pasa Yo no quiero Entrar en audio Hoy que Hoy que bien Lo que dijeron Ahora dentro de poco Finge que se le ha caído La conexión Y se desconecta Ya verá Ya verá Acache Force No Pues que bien No hombre La pista de Animal Crossing No Animal Crossing Animal Crossing ¿Cuáles más están? El barranco goloso Ya estoy Autopista Oh no Ha vuelto Deja difamar Su alacia Sobre mí ¿Qué te vas haciendo Cache? Estaba comiéndome el helado Y como A mí No A ver No me gusta Pero como no como en directo Pues la puedo comer en un directo De otra persona Por eso Por eso no se lanzó No 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 Es que bien Estuvo chido Estuvo chido El El Parque bebé la pista más más con más golpazos en todo mario kart el parque bebé del switch o yo que lo mismo porque tengo el emulador de game club y el parque bebé es una guerra de hostias por ahí y una guerra ahí está aquí lo creo en 200 200 200 yo no ocupas a ninguna pista porque nunca los 200 200 en 200 no hace falta tener un car con mucha velocidad con 200 ya es velocidad para para eso por si yo siempre elijo el manejo y el acelerón las llantitas chiquitas yo no va a ser puro manejo y la aceleración por y es para eso con las llantas chiquitas y un personaje sí y un personaje liviano como y un personaje liviano como como el chica y el todo en la que tuvo el cupa ellos traen mucho manejo para que no te resbalas tanto al derrapar y más con las llantas chiquitas así menos te de resbalas si así es mi combinación pues si se ve bien se ve bien el directo se ve bien todo bien todo chido yo voy a ver me 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 동yajar Seguí, ¡ah, machi! ¡Shh! ¡Shh! parece que ya casi todos estamos super callados aquí porque son las dos y media de la madrugada aquí son las 6, las 6.22 aquí recién son las 10.22 las 9.22 aquí también, aquí también ah no, aquí son las 6, las 6, las 6 6.22 100 de 10 dice Auro creo que debería cambiarme el logo porque no manches unas letras 3D para que para que se me haya matido si se ve bien el logo de su canal ah, el logo de su canal si si el de Mario Kart también se ve bien para él también todo se ve bien si se ve bien esa gran herramienta fotosoft queríamos 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 sin ella ahora ¿no? 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 Beep amasheep. Beep beep amasheep. Say beep beep amasheep. Beep in the veep. Si. Ah, bien Vale Las monedas Dice Auro, si no hablo Ando dedicando minutos del canal Dice Auro Muy bien Pues muy bien compañero Pues ya ha llegado Ay, tengo hambre Tengo nada que comer Bueno, si hay, pero no me decido que ¿Paso? ¿Estas picado también o no? No, no me decido Solo estamos nosotros en el Discord ¿Qué cosa? Ah, no No, no, no Pensaba que éramos únicos en el Discord Yo sé que las llamadas a los que escuchan El silencio de alguien es ¿Puedes? Sí Sí El silencio A ver, a ver El directo se detuvo, pero no Ahí está Visto La mala suerte Les reto a todos a jugar un videojuego.exe En sus directos No, gracias ¿Con qué? Un juego.exe No, gracias No lo puedo No lo puedo No lo puedo ejecutar Así que Para que no lleguemos un buen susto A mí A mí sí Me asusto Y grito Pero me gustan los juegos de terror Yo grito Así Me asusto Y grito El grito El grito Sí Sí, grito El plátano Yo ya escuché eso Hace tiempo que no lo escuché A ver La canción del plátano Sí, ¿no? A ver Lo escucho ¿Qué es lo que es? ¿Quién hace el ruido? ¿Quién es mal? Sí ¿Por qué es lo que es en esto? Sí El bananas Oh my goodness Yo veo cuando quiera La moto Me gusta Sí 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 Motos Las motos No las he probado Yo más elito de la moto Por la tona que se pone Pitch, Daisy y Rosalina Ay Dios mío Yo mis cosas Perdón De las princesas Hasta la piche rosada La piche de oro rosado Ándale Piche de oro rosado Creo que se llaman en español Piche de oro rosado Sí Sí Tiene dudas de cómo se dice En español Bueno Vamos, vamos, vamos Uy, ahí va Ahí va el azul Casi agarraba Casi agarraba Casi agarraba Changos Mira, el trueno, el trueno Yo el único videojuego El único videojuego de pelas El que me considero bueno es el Smash con él con el libro más y el pac-man sí el chat anda muy callado hablen andy tú tú que estás ahí yo no estoy sí estamos esperando a que hable laquito 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 está muy bien el discord a mí suena roja como suena laquito qué qué tal Sí. Bueno, gente, yo me retiro y me voy a dormir. Vale, ponte. Dale. Me deja. Yo en ratito voy a morir. Chao. Dime. Choco en yuse, dale. Chif. 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 Chico, aquí también me voy, ¿vale? Ya Dale Venga, ya es tarde también Está bien, Kacheforce A pasar un momento Chao Chao Ya, yo me voy también porque también aquí va un poco tarde Pero es que mañana sí, te bye 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 Yo Yo me voy a quedar Porque esto ya es temprano, son las 6 Es más Estoy esperando el directo también Cuando justo va a acabar tu directo Va a empezar otro De un amigo De un amigo llamado Es de un amigo llamado Usui-san Es mexicano Va a ser un Va a ser un directo de Smash Uff Uff JPM, ¿cuál es tu Twitter? Quiero pasarte un video de De mi experiencia de Smash ¿Cuál es tu Twitter? Quiero pasarte un video de cómo soy en Smash Sale Ah, mira, acá está la descripción Aquí lo puedo encontrar tu Twitter Vale, aquí lo encuentro Está cargando Está cargando Es compañía con tal de tener internet Y también con que sea barato 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 No, aquí es de un nuevo video de la descripción A ver que sea barato A ver, voy a dejar el Discord, voy a enviárselo, voy a esconder el video para aliárselo. La mala es que yo tengo el Smash de 3DS. Pero ya, pronto también lo compré la Wii U, pero primero la Nintendo Switch. Sí, por eso primero la Nintendo Switch. Sí. Eso sí. Oh. No, pues sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Sí. Yo después de... yo después de decirme... Acá estás. Yo también Yo quiero el de El de Mario Odyssey El Mario El Mario GTA El Mario GTA V El El Mario GTA V Ay, no sé cómo Es banana Suscrito, gente Muy bien, Auro Muy bien Dice En español, amigo En español En español, bro Oh Oh Sí, lo escucho Pero si le subo el directo Voy a escuchar Voy a escuchar un escándalo Porque estoy escuchando El disco Y el directo Ah, sí Esos Ah, sí También se escucha tu voz Ah isos Ah 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 Aquí Mil ¡Oh! Oh, sí, 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 está. El terrazo es perfecto. ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! Sí. Muy bien. ¡Mmm! Las carreras. ¡Mmm! Sí. Te da monedas por plátanos. ¡Mmm! Sí. Eso sí. ¡Ay, Nintendo Direct! ¡Ah, sí! Eso sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sí. Más o menos. Lo único que puedo jugar nomás en mi teléfono. LG. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Dios, dios! ¿Qué? 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 Sí, Daniele. ¿Ya has acabado el directo? ¿Aún no? ¿No? He quedado más grande. He quedado con... Ahora vuelvo, ¿vale? Sí. Sí, cierto. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Voy a tener que activar un mensaje por minuto Y no me gusta hacer eso porque después ustedes tienen que esperar mucho tiempo para mandar un mensaje Y eso atrasa Pero también recuerden que son muchos los que mandan mensajes Entonces eso se me hace más difícil Ok, señores Vamos a jugar entonces ¿Con Gabo? Ok, están jugando con Gabo, muchachos Game time, dice Hola, Usuyo, hola, game time Rexa Gagarita Dime, dice Soy por ahí Mayor, dice Usuyo Ya soy nivel 40 en Splatoon ¡Wow! ¡Wow! Señores Ya eres ¡Wow! Está subiendo muy rápido, mayores Ok, JP Gamer, dice Hola, hola, JP Bienvenido a la Spada Maestra También, hola ¿Quién dice por aquí? ¿Quién me habla? ¿Quién yo? Porque no le veo el nombre aquí La cuenta ¿Kevin o Abraham? ¿Quién me habla? ¿Kevin o Abraham? ¿O que Abraham? Ajá Sí, llegamos a 701, muchachos Es lo que me está diciendo aquí Abraham, 701 suscriptor Y gracias, les apoyo a ustedes Lo han hecho Casi prácticamente Fueron ustedes Meme quiere inicia la partida Ok, Meme Ya se unió Meme, muchachos Son solo cuatro Ya se unió John Tator Son solo cuatro Así que aprovechen Yo ya creé la partida Los que tengan el sistema Se van a ir viniendo Y vamos a ir saliéndonos Y entrando otra vez Para que otros también Puedan participar Y a mí me gusta Samus Ya se unió Soy, señor Ya está Soy Los que están ya listos Son los que están uniéndose Así que Vamos a ver A mí me gusta Samus Y en traje Y sin traje, muchachos El cero El cero mission El traje de cero mission Este es el que más me gusta Pero ahí Es que se ve Se ve muy bonita la chica Ahí está Listo Vamos a ver Si le puedo cambiar de color ¿A quién quiere ustedes agarrar? La vamos a poner negro Oscura Una chica oscura Aquí está Listo, muchachos Ok Muy bien Yo ya estoy Vamos a verlo, muchachos No sé si ya estarán Vamos a dejarlo al azar Al azar ¿Saben qué? Yo ni he jugado mucho este Smash No me sé ni combinaciones No me sé nada Así que me van a matar bien fácilmente JPGamer Dice Yo también juego Smash Soy muy malo Yo soy malo también JPGamer Demasiado malo Fútbol Dice No puedo No puedo jugar de 8 Dice Y no se puede Fútbol Basket Solo Solo De 4 Frijolitos Ahora me lo enviaste John Tator Lo sube Me uniré No sé jugar Ni yo tampoco sé jugar John Tator Si te quedas mucho tiempo En el mismo sitio Una esfera eléctrica Bajará hacia ti Te hará mucho daño Ok señores Ok Estoy practicando Dime Dime Kevin O no sé si es Abraham Ok Abraham Ajá Ok Vamos a hacerlo así Entonces Eres tú Abraham Sí tú Créala Y me voy a venir contigo Tú créala Abraham Después vamos a elegir Eligiendo Lo mismo que siempre hacíamos Elegir Estoy practicando el cacho Porque la verdad Ya no sé con cuál Protegerme Y Abraham va a crear La siguiente Después de esta Ahorita yo la creé Que ya creo que vamos a empezar Así es Y bienvenidos HTC Desire Dice Ya soy 7-2 Muy bien HTC Desire Bienvenido John Tator Me compré El Smash Pues perfecto Karma Game Tú me puedes Blote Porque ya alguien No sé Importa Lo Everything As Tú Gracias. 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 Y juegas tranquilo. Si no te preocupes lo que hablamos. Ok muchachos. Me tiró. Me tiró. Mucho lag. Entresó lag muchachos. Se normalizó un ratito. Y ya empezó lag. No está difícil eh. John Tator. John Tator. ¿Cuál eligió John Tator? Yo soy Samus eh. La chica sombría eh. Del zorro sombrío. Como dice Rex. Zorro sombrío. ¿Ya la creaste Saran? Ok. Al siguiente nos vamos a juntar con Abraham. Méndigos cañones. Esos cañones no se valen. No se valen esos cañones. A ver aquí no puede salir. Dime 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 te escucho. Tiempo. El próximo link. Pero alguien ya tiene el link ahí. No. 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 Ok. Fútbol básquet dice adiós. Adiós fútbol básquet. Cuídate. Y disculpa que no leí todos tus comentarios eh. Señores voy a activar el de. A la próxima voy a activar el chat. De un minuto eh. Karma dice Usui. Salgo como. Como Karma G07. Ok. Karma G07. Pero estamos hablando de Skype. Me estás hablando de Skype ¿Verdad? Si no búscame tú Karma. Es más fácil que Nelson Ayala. Yo estoy jugando. Y se me hace difícil eh. Búscame como Nelson Ayala en Skype. Señores quedé en cuarto lugar. Porque no. No salió nada eh. No me salió absolutamente nada. Ok. Así que. Búscame como Nelson Ayala. Tengo un. Una caricatura de. En el perfil. De foto. De perfil. Y tengo. Tengo chinos. Rizos. Colochos. Como tú quieras decirle. Y una camisa blanca. Ok. Déjenme ver. A lo mejor. Si entran ahí con. Con Abraham. Yo ya no voy a llegar a tiempo. Ok. Por estar aquí eh. Noe Moreno dice. Hola Noe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Jorge López Usui. Hola. Saludos. Felicidades por los 700. Gracias Jorge. Y bienvenido eh. HTC Decides. Soy Luis Ángel Borré. Estoy usando. Otro celular. Y es otra cuenta. Ok. Ok. No hay problema. Voy saliéndome de acá. Señores. Voy a salirme de acá. A ver. Vamos para atrás. Mantener presionado. Listo. Ni siquiera sé cómo salirme eh. Estoy buscando cómo salirme. Ok señores. No he jugado mucho este juego. Vamos con Abraham. Esteban. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde estás? Ok. Tengo a Esteban. En una partida. Tengo a Temis. Pero no tengo a Abraham. ¿Dónde está Abraham? Yo soy Temis. Tú eres Temis. Es que mira pues. Se me olvidan los nombres señores eh. Y Temis es Abraham. Y si ya me lo habías dicho. Pero es que de Abraham a Temis no hay nada igual muchachos. Pero. Perdón Temis. Perdón Abraham. Perdón eh. Yo sé que estás ahí. Vamos a ver si logro entrar contigo. Ahora anfitrión. Una respuesta del jugador anfitrión. Que listo. Logramos entrar muchachos. Con Abraham. Ya está Shadow. Está Temis. Ahora me toca a mí elegir. Que vamos por. Ahora a mí me gusta Samus. Pero ahora vamos con el traje señores. Este es el que más me gusta. Bueno. Las dos me gustan la verdad. No les voy a decir. A ver. Qué otro color. Qué otro color. Ahí está aquí. Este es el Corruptions. Miren el traje Corruptions. Ajá. Vamos a ver. Esa es original. Dime. 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 El interviniendo a un personaje fuerte. Ajá. Ajá. Little Mac. Little Mac.